hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien por acá me encuentro yo en el hospital me pusieron creo que suero no sé de este como a la una o las dos de la tarde terminamos de comer como a la una almorce y después se me antojó comer un pedazo de de pastel y ya de ahí este como que dos horas después me dio un dolor fuerte que ya no lo soportaba yo ya no lo soportaba el dolor se me infló el estómago se me puso muy muy así hinchada lo que es acá y tenía dolores y entonces este como las cuatro y media a las cuatro yo tenía dolor que ya no aguantaba entonces yo dije tal vez yo me empaché estaba yo diciéndole a mi novio entonces él me preparó un alcance él se me estaba preparando ahí un sal de uva por si yo me había empachado y luego pues tomando eso me empezó no me dio náusea y vomité vomité y estaba ahí vomitando y después este yo le dije a él que me acompañara a caminar fuimos a caminar un ratito pensando de que yo estaba empachada pero no se me pasaba el dolor y la verdad yo le tengo miedo al hospital amigos no sé por qué la última vez justamente creo el año pasado estaba en el hospital yo igual y entonces este pues desde esa vez yo ya no quería venir al hospital como que me quedé medio traumada porque me da miedo el hospital porque no me gusta estar sola el año pasado como era tiempo de COVID pues no no permitía entrar que te acompañara nomás tú entrabas y ya entonces pero esta vez aquí está mi pareja conmigo y me está cuidando pero este yo le dije a él de que de que nos fuéramos al hospital a ver qué tenía yo y luego veníamos en el camino como que se me había calmado el dolor entonces yo le dije a él no sabes que vámonos nuevamente a la casa como que quiero usar el baño le dije ok entonces vámonos y ahí estuvimos ahí en la casa como otros veinte o media hora y entonces ya di él me hizo un masaje pero yo tenía miedo que él me tocara porque a lo mejor se destripaba algo así era mi imaginación como me dolía mucho el estómago pero entonces ya después estaba llorando que ya no aguantaba el dolor entonces mejor nos venimos nuevamente al hospital ya pues llegamos aquí y me sacaron este prueba me hicieron la prueba de embarazo y salió negativo y luego me sacaron mucha sangre creo que cuatro este botecitos de sangre no sé para qué va yo creo que para de la sangre o no sé chequeo de azúcar no sé de qué serán este cuatro botecitos de de sangre y luego me vinieron a sacar otro y por más chingar no tengo sangre amigos estoy desnutrida creo pero me pincharon aquí aquí no encontraron mucha sangre y luego pues acá me dejaron y pues bueno ahorita me están este no sé si es medicina la verdad no sé si es una inyección no sé si es una anestesia será no sé pero cuando me pusieron eso pues ya se me calmó el dolor y entonces este me sacaron un ultrasonido y radiografía sabe todo y ya pues me detectaron que pues tengo este este apéntesis creo y pues me van a hacer una cirugía para que no se me explote es donde el estómago y pues yo nunca he tenido cirugía pero de hecho este hace como dos semanas dije ahí en el instint estaba en un en vivo en tiktok que dije que que pues yo no tengo cirugía y ojalá que nunca lo voy a tener no sé pero pues bueno esto es la voluntad creo de que tenga una cirugía primera cirugía y no sé cómo es eso no sé la verdad pero primeramente dios va a salir bien en esta esta cirugía y pues por acá es este domingo 10 de julio ya van a ser a las 11 de la noche y aquí llegamos creo a las 7 de la noche las 7 o a las 6 y media por ahí llegamos y el dolor me empezó como las 4 y tenía un dolor fuerte pero bueno no más ahorita estoy esperando no sé si hoy en la madrugada me van a hacer la cirugía o hasta mañana en la mañana la verdad no sé pero pues bueno aquí andamos esperando en el hospital y lo bueno es que ya no tengo mucho dolor si se siente el piquete se siente el piquete pero pues no sé si la medicina me está ayudando es que no sé pero ya no tengo mucho dolor amigos eso es lo bueno y y pues bueno ahorita no más estoy esperando y pues yo les quería avisar va para que supieran algo de mí la verdad que es muy muy difícil este estar enfermo pero con la ayuda de dios todo va a salir bien y le estaba diciendo yo a mí a mi pareja de que yo antes yo no le daba lata a nadie o sea nunca nunca me enfermaba y si me enfermaba pues era algo así como que normal así pues me curaba así nomás con tés este yo siempre he dicho que en siempre cuando hago transmisiones de que yo tengo este quistes en los ovarios entonces siempre pues tengo ese problemita pero pues como ya hace ese problema entonces siempre envió me hago mis tés así canela o manzanilla todo así nomás me pasaba pero siempre tenía ese problema ese problema que se me hinchaba el estómago pero no era muy fuerte como ahora no que ahora me duele hasta aquí o sea aquí me y la semana pasada me empezó a palpitar mucho el corazón sentía yo y aquí tenía un dolor y pues ahorita tengo fuerte aquí el dolor aquí o sea los tistes está abajo de eso pero ahorita es en aquí nomás pero tengo un poco de miedo pero como aquí está mi novio conmigo pues no no tengo miedo porque sé que me está cuidando y no estoy sola pero y todos pero pues ahí voy a estar informando amigos de lo que me van a hacer hace rato si no aguantaba el dolor amigo te lo sé lo juro estaba llorando del dolor no hallaba ni qué hacer pero ustedes saben que aún si yo no si yo estuviera sola no sé qué sería de mí pero agradezco a dios de que tengo a mi pareja que siempre él está siempre conmigo y siempre me siempre me he estado enfermando y él es el que siempre me ayuda me apoya me hace mi medicina de verdad que él siempre ha sufrido conmigo y agradezco a dios de que él está a mi lado y así como ahorita le digo que que pues que me perdone que siempre he sido enojada con él o siempre me enojo con él porque no sé yo siento que me pertenece pero yo creo que no es así siempre entonces yo le digo que siempre me me ha tenido paciencia de verdad y creo que como me estoy muriendo le estoy pidiendo perdón a él pero neta que no había una persona así tan tan buena tan la verdad tan buena gente yo la persona que siempre ha estado conmigo siempre era mi mamá pero como yo ya no estoy allá entonces pero ya ahorita pues él siempre me cuida tengo dolor de panza siempre me compra este parche calientito para que se caliente mi estómago me da masaje en los pies de verdad me siento muy especial cuando está él conmigo pero bueno amigos eso lo que les quería decir y a ver qué pasa mañana yo les voy a estar grabando un poquito más para informarles si ya me hicieron la cirugía como me siento y cuídense bye